Lo sé, lo sé, hay tres cosas que son, ¿verdad? Es que, es que gilipollas Va Me dolió Me dolió Lo sé, lo sé, hay tres cosas que son, ¿verdad? La primera es que Este pelo, ¿me lo tengo que cortar? No, lo siguiente La segunda es que, a ver Que sí me he tardado en subir videos Lo sé, lo reconozco Pero a ver, es que acabo de entrar al colegio Acabo de entrar de nuevo a la escuela Y tiempo para grabar No me ha dado mucho Y la tercera es que estamos en 2019 Y apenas yo Se me ocurre la maravillosa idea De hacer 50 cosas sobre mí Pero yo pienso, mi humilde opinión Es que yo pienso, es que Nunca es tarde para conocer Para que me puedan conocer Además, esto es algo que nunca he hecho Y me da mucha ilusión hacer Así que, pasó a esa introducción Vamos con el video Venga Gustavo Me llamo Gustavo Kenjiro Con K y con J Tengo 18 años de edad Nací el 24 de mayo del 2001 Mi segundo nombre significa Hombre que ve más allá de tu interior Mi nombre, mi segundo nombre Por si no lo sabían Es japonés Sin embargo Tengo descendencia coreana Mi comida favorita Sin duda Serían los tacos Los taquitos estos chiquitos De pastor, de suadero Me puedo comer 20 de ellos Y no me canso de ellos jamás Es mi comida favorita De todo el mundo Mi color favorito Es el negro Muchos dicen que no es un color el negro Que el negro no es un color Pero, pero Es mi color favorito Porque no sé Siento que es un color como Como elegante No lo sé Pero me gusta mucho el negro Uno de los grupos que más admiro Y mi grupo favorito Mi banda favorita Sin duda Siempre han sido los Beatles Literalmente Literalmente tengo muchas cosas Por ejemplo, un reloj Tengo Una cartera Tengo calcetines Tengo un chorro de Y muchas camisas de los Beatles Tengo muchas camisas Y pues este Este peinadito Como que Pues ya se verá reflejado ¿No? En donde En donde lo quise Yo como cualquier otra persona Tengo una fobia ¿Vale? Subro De algo llamado Talasofobia Que lo explicaré En un video más a fondo Pero es prácticamente Como miedo al océano ¿Sabes? Como No Como no poder ver nada En el océano Y que te da mucho miedo No se confundan No me da miedo el mar Me puedo meter al mar De día Pero si por ejemplo Me meto al mar de noche O ver el agua de noche El mar Me da Me causa muchísimo terror No sé por qué Yo soy de esas personas Que duermen Tipo así Es por eso mismo Que me gusta tener Este tipo de almohadas Almohadas grandes Porque entonces puedo dormir Felizmente de cucharita ¿No? Como que subiendo mi pierna Y así es como a mí Me gusta dormir Me siento muy cómodo Sin duda Mi youtuber favorito Muchos youtubers me gustan Pero Si hay un youtuber Que me quedaría Por excelencia Porque lo considero Mi youtuber favorito Sería Dross Rodzang Este No sé Me influenció mucho Desde muy pequeño ¿No? Con sus Dross juega Sus Dross cocina Ay coño Sus Dross reacción Ay ¿Por qué? Se me había influenciado Mucho en videos antiguos Es mi youtuber favorito De toda la vida Mi carrera en youtube O bueno Mi primer video Que subí a mi canal Ha sido Fue el 27 de enero Del 2012 Este Llamado El show de Kenji Uno El comienzo Fue un video Hace mucho Que iba en la primaria Y aquí sigo Subiendo videos Estuve 6 meses Viviendo en Querétaro Me fui a vivir a Querétaro Por 6 meses Y Hice muy grandes amistades A él La verdad Los extraño mucho Así que Si eres de esos amigos Que hice en Querétaro Crack Un abrazo Y un besazo Porque los extraño Mucho A los 8 años Me regalaron Mi primera bicicleta Sin embargo No 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 aprendí a andar En bicicleta Hasta los 10 años Acabo de mencionar Que Una de Mi comida preferida Siempre han sido Los tacos Los tacos De esos chiquitos Pero si tú me preguntaras ¿Cuál es mi Mi segunda Mi segunda comida favorita Sin duda Sería la lasaña Es Exquisita La hamburguesa La hamburguesa Y la pizza Están bien Pero Es como lo más típico Que te pueden decir De comida favorita No A mí los tacos Y la lasaña Este Vivo con eso Vamos Siempre No tengo ningún deporte Preferido La verdad Muchos pensarían Que a lo mejor Mi deporte preferido Es el fútbol Sobre todo Porque soy mexicano Pero no 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 tengo ningún deporte Favorito La verdad No El deporte Casi nunca me llamó La atención No se confunden El ejercicio Sí El ejercicio Me encanta Pero como de deportista Sí que me gusta deporte Fútbol Básquetbol No soy muy fan Y hablando de deporte Estuve En natación Karate Y creo que ya Y bueno en crossfit Pero eso no es un deporte Bueno yo no lo considero Como un deporte Bueno si Sin duda Prefiero mil veces El gimnasio No se Me gusta más El gimnasio Como tu propia libertad Estar el tiempo Que tú quieras Me gusta muchísimo Más el gimnasio Es bien sabido Que hoy en día Las películas de terror Ya no dan tanto miedo Sin embargo Por muchas cosas La primera Es que Como humanos Evolucionamos Y ya no nos dan miedo Ya Los efectos Los monstruos Ya no nos dan miedo Como Como a la gente Que le espanto En su tiempo O no se Otras películas Drácula Por ejemplo Y hoy en día Las películas de terror Son un asco Así que optan Por Por hacer screamers Así Uy Te sale un monstruo En la cara Y ya está Ese fue el susto Sin embargo Yo tengo una película De terror favorita Una de mis favoritas Este Es nada más Y nada menos Que el exorcista Y no te hablo Del exorcismo De Emily Rose No Eso Eso No Te hablo Del exorcista original De 1970 1976 No recuerdo Si es de ese año Pero Si el exorcista original Ya que todos conocemos Este No Mi película De terror favorita De las mejores Que he visto Hay algo que quiero aclarar De una vez por todas Porque me ha pasado Que Muchas personas Este Cuando me conocen Por primera vez O cuando Tratan conmigo No se Siempre piensan algo Y es que piensan Que yo soy Yo soy Gay O incluso Bisexual Yo no tengo Nada en contra De esas personas Pero yo no soy Gay Ni soy gay Ni soy bisexual Me gustan 100% Las mujeres Cracks Pero no No soy bisexual Ni gay Así que se los aclaro De una vez También hay otra cosa Que piensan mucho De mi Y es que piensan Que soy otaku No soy otaku ¿He visto anime? Si Si he visto anime Pero te estoy hablando Que de anime He visto como Tres o cuatro De ellos En mi vida No me considero Ni muy fan del anime No veo hentai Ni nada de eso Bueno Lo vi una vez Pero no me gustó Bueno No me llamó la atención Pero No soy otaku Ni por el pelo Ni nada Los tres Los tres años De secundaria Me fui a Extraordinario Me fui a En primero De secundaria Me fui a Matemáticas 1 En segundo De secundaria Me fui a Matemáticas 2 Y en tercero De secundaria Me fui A que no lo adivinan No se lo cree nadie ¿Eh? No lo adivinan Me fui a Física No no es cierto Me fui a Matemáticas 3 ¿Cuál fue el problema? Que esos exámenes No los pasé Hasta que salí De la secundaria Entonces eso Me retrasó Un año en la prepa Y se me acumularon Mate 1 Mate 2 Mate 3 Y encima El examen De comipems Estudié para esas Cuatro cosas Y fue de lo peor Así que cracks No No se vayan Extraordinarios Es Es Sufri Si es sufrible Y más cuando son De matemáticas Y no los puedes pasar Entonces Mucho ojo Cuate De chico Me gustaba hacer algo Me gustaba hacer algo Y eso era escribir Me encantaba mucho Escribir Mis historias Mis relatos De hecho yo siempre Me consideré una persona Como que con Muy buena imaginación Y escribía relatos Una vez Yo cuando creí Yo tenía una perrita Con la que yo crecí Y cuando tenía 12 años Se murió Una perrita que tuve En la infancia Y al final murió Basándome en ese hecho Que me sucedió Que me sucedió A mí Hice una historia ¿No? Un cuento De De alguien De su perrito De la infancia Y que se muere Y tal Así bien dramático Esa historia En la primaria Se la Se la di a mis compañeros Bueno Se las enseñé a mis compañeros Y a mis maestras Ya que no se lo creen Hubo como dos o tres maestras Que me dijeron Que las hice llorar Con mi historia Incluso tenía un compañero Que cuando estaba leyendo el cuento Así nada más veía Como le salía la lagrimita Y le digo Que por qué lloraba Obvio Bueno Era obvio Por qué lloraba ¿No? Y me decía Que porque se sentía Como identificado Porque Bueno Porque ese compañero También tenía una mascota Y se lo imaginaba Y le transmití Esa tristeza Entonces Pues potencial Si que tuve Estando en primaria Eso fue en quinto de primaria Tenía como Once Once o doce años Curiosamente A los once o doce años También empecé Mi primer video En youtube Como todo mundo Yo siempre Desde pequeño Siempre te preguntan ¿Qué quieres ser de grande? ¿Qué quieres ser de grande? Yo Pasé por querer ser Veterinario Quise ser veterinario Quise ser chef Quise ser policía ¿No? De esas cosas que Te planteas Cuando estás pequeño ¿No? Pero la más reciente Y de reciente Me refiero Cuando tenía como Trece Catorce Quince años Es que Hubo un tiempo Que quise llegar A ser actor Quise llegar Vivir de la actuación Salir en películas Incluso en telenovelas Quise llegar A ser actor Pero ahorita No sé No es como Que me enfoque Ya mucho en eso De los seis meses Que estuve Viviendo en Querétaro Yo iba En una escuela De Abierta ¿No? Iba en una escuela En la que nada más Iba en las mañanas Nada más iba tres horas Entonces me quise Buscar un trabajo ¿No? Para ganar dinero Y hacer algo más Así que Entré a una taquería Entré a una taquería Y ¿A quién me adivinan Cuánto tiempo Dure en la taquería? Tres días Dure en la taquería También También tuve trabajos Aquí en el Distrito Federal Una vez Yo estaba Trabajando Ayudándole a mi tío En su puesto Que vende Baterías de coche Y todo Así que Me dio un trabajo De volantero Me daba Volantes ¿No? Publicidad Y yo iba Y las ponía En las ventanas En los parabrisas De los coches En las puertas O luego me paraba En los semáforos Y cuando Se paraban los coches Iba y le daba Al conductor ¿No? Fui volantero Estuve como Un mes Haciendo eso Y este Ah Y en uno de esos viajes ¿No? En uno de esos viajes De volanteo Me quisieron robar El celular Pero eso es para otro video Esa va a ser una historia Que les quiero contar después Tal vez me gane El odio De mucha gente Sobre todo De México Porque Si acabo de decir Que me gustan los tacos Me encantan los tacos Y me encantan Con todo Y como los mandaron Al mundo Cebolla Cilantro Piña Salsa Sal Lo que tú quieras Le echo de todo A los tacos ¿No? Pero si hay algo Que no me gusta Incluso podría llegar A decir Que raya en el odio Para mí Sería el aguacate No me gusta el aguacate Ni el jitomate Los he intentado comer Pero cuando ya están aquí En mi boca Guácala No me gusta Y pasamos Del odio Al amor ¿No? Y es que mis frutas Favoritas Es La tuna Y las uvas Y literalmente Yo me puedo comer Un bote así De uvas Como de tunas El problema Con las tunas Es que después Estoy en el baño A mí nunca Me han dado miedo Las arañas Me dan cosas Sí ¿No? Dan cosas Pero Nunca me han dado miedo Las arañas Sin embargo Hay un insecto Que sí me da mucho Mucho terror Y me dan mucho miedo Y es que Esos insectos Son las abejas Le tengo miedo A las abejas Mucho miedo Una vez estaba En un balneario Yo traía mi refresquito ¿No? De lata Y se me pararon Dos abejas Y al lado de mí Había una alberca ¿No? Al lado de mí Había una alberca Y me dio tanto miedo Ver aquí a las abejas Que me aventé Con todo Y refresco No sé si lo puedan ver Pero aquí en el brazo Tengo una cicatriz Esa cicatriz Es producto De una cirugía Que yo tuve Cuando estaba pequeño Yo tenía Una bolita de grasa ¿No? Tenía una bolita de grasa En el brazo Y me hicieron Una cirugía ¿No? Me abrieron Me quitaron La bolita de grasa Y esa bolita de grasa Si no mal recuerdo Quedó en un frasco De Gerber ¿Dónde quedó El frasco de Gerber? Pues mira Si lo supiera Posiblemente Lo tuviera aquí Pero no ¿Quién sabe dónde quedó? Bueno Si me conocen bien O las personas Que me conocen Saben que le tengo Un amor A los videojuegos Me encantan Los videojuegos De hecho diría Que es lo Lo mejor Que me ha pasado Yo le tengo Un amor A los videojuegos Creo que Desde los 3 años Desde los 3 años De edad 3, 4, 5 años Porque yo Jugaba con mi papá La Play 1 Yo jugaba Con mi papá Juegos como Resident Evil El 3 El 2 El Survivor Jugaba el Silent Hill Buenísimo El Silent Hill El 1 Jugamos Dino Crisis Nada Habían títulos Muy muy buenos Tomb Raider Habían títulos Muy buenos Que jugábamos En la Play 1 Y desde ahí Me encantan Los videojuegos Desde esa época Entonces Gracias a eso Tuve la Play 1 La 2 La 3 Y actualmente La 4 Es que por eso Sony PlayStation En el corazón Sony